Bueno, ya sabemos que Adriano y Brianda van por el buen camino, ¿no? Fue su cumpleaños de Brianda, él la felicitó, señorita es muy linda, le pone la B de Brianda, está enamoradísimo él. Pero me mandaron un video donde querían que etiquetemos a Brianda, que etiquetemos a Brianda, porque ahí salía Antonella, que es la ex de Adriano, y él como que no se veía muy cómodo con ella. Aquí no hay mucho que explicar, este es el claro ejemplo. De que cuando ya no sientes atracción por la otra persona, empiezas a verle todos sus defectos, te empieza a molestar todo lo que hace, hasta lo más mínimo, y en ese momento ya tienes que decir chau chau, me voy, me separo. La usuaria que hizo este video dijo que por favor no los etiqueten, la gente los etiquetaba, así que mejor ella bloqueó los nombres para que no puedan hacerlo. Y bueno, creen que esto le puede pasar a Brianda, pero ellos están empezando recién, y acuérdense que las relaciones no son todas iguales. Ella por su parte dice que lo extraña, que le avisen que lo extraña, por favor. Corazoncitos y todo, sí le gusta bastante. Fede Vigevani acaba de declarar que él sí estuvo con otra persona en todo este tiempo que está separado con Nicole. No has estado con más Nadia después de Nicole. Sí, o sea, sí. No lo dije públicamente, pero bueno, o sea, sí he estado con más chicas después de Nicole, pero no son como salientes, son... Como a one night stand. Claro, son tipo, la conozco una noche y nada, y todo cool. Es que es otra persona en redes, otra mujer. Bueno, es normal, ¿no? Porque ya no estaban. Y defiende a Nicole por la forma en que se comportó esa vez con José y con la divasa, y dice que fue todo un personaje. Nicole es la enemiga del podcast, yo no sé por qué la gente no la quiere aquí. Sí, yo sé por qué. Nicole es amiga de nosotros. Es que eso se salió de las manos, pero se salió de control. Yo siento que Nicole, o sea, Nicole es una muy buena persona, pero siento como que quiso dar un papel como de, ah, vamos a meterle un poco de polémica al podcast, y se le pasó. Ella no es así, yo la oí en el podcast y ella no es así como habla. Sí, en realidad, la verdad. Sí, lo que pasa es que sí. Fue como un personaje que se pasó, se fue las manos. JJ destapa el beso de Aarón con Melipanda. Fue súper cierto, fueron ellos. El Rod Augusto. No, no, porque ella anda de novio con Fer. Ajá. A Arón. Ajá, Rod Aarón. Tu ex. Mi ex. Me casó con Arón y besó al Rod. Cor, besate al Aarón, ya todos lo vieron. Pero, pero ¿por qué me casaré con el Rod? Pa' que te lleve a Venezuela, Dores. Domelipa, Darían y Amaranta. Todo domé porque no somos amigas y no la conozco, nada más había una vez. Me caso con Darían y beso a Amaranta. Pasamos a la sección, al Chilesí, los tórtolos enamorados y los visionarios de los Trent. Porque estos, estos edits son visionarios, se hizo realidad. Bueno, estos chicos cuentan su historia, cómo empezó la cosa. Por un sushi. Ahí le empezamos a dar el sushi. Y justo, cuando estábamos comiendo sushi, salió la canción de... Salió la canción de... Guayuami. Guayuami. Y ahí va a salir a comiendo sushi. Y nosotros justo estábamos comiendo sushi. Y fue como, hola, nuestra canción. Ajá. Y ahora... Cuando me pillé que sea su novio, me llevó al lugar en donde... Se grabó Guayuami. Se grabó Guayuami. Y en el sushi. Y fue re random porque me dijo, quiero grabar esto contigo. Y de la nada, como que yo me quedo mirando y me saca como una, así, una cosa. Y yo me la grababa y yo... El hermitito. Y fue re random. Y con la canción. Así que era un día su vez me muestra. Yo pensé que ibas a grabar un TikTok conmigo. Y de la nada, saca de este y quieres ser mi novio. Y yo, a ver. Voy a mirar su carita. A ver. Y el anillito. Ahí está. Tiene un caniciencito. Mira, este es el rey. El rey y mi princesa. Y ya. Esa es la historia. Así que cuando comas sushi, toda tu vida te va a acordar de mí. Y tú también. Porque a ti no te gustabas. Así es. Y como es su comida favorita. O sea, era todo coordinado para... Para que... Para dejarte marcada para todo. Para que te quedes marcada para todo. Machu. Es que... Debe contar a gente y a vos. Vos sos la única persona que saca a mi lado detallista. Sí. O sea, pienso muchas cosas. Te lo juro que cuando nosotros éramos mejores amigos. Bueno, él salía con chicas y yo salía con otro chico. Y como que nos... Ey, 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 ey. Estoy contando. Y nos ayudábamos mutuamente. Y como... Como nos dábamos consejos y así. ¿Te acuerdas cuando hablábamos con la fogata y veíamos el cielo? Y como que tú no hablabas de cosas. Y dime la verdad. Yo ahí sí sentía más en los borros. Igual. Pero era como que no soy mierda. Solo amigos. Todo se tuvo que dar para llegar a... Una vez estábamos... Estábamos con la fogatita en la casa. Viendo el cielo. Pero estábamos en una conversación. Estaba Meli y el tío Pablo. Y yo me acuerdo que tú me echaste a hablar de que no. Yo en las relaciones soy así. ¿Te acuerdas? Y no me creían. Y yo decía. Y yo como que también. No, como yo también soy así. En las relaciones. Y como que yo me proyectaba contigo. Puta madre. Yo sería la pareja perfecta con este... Y sí lo éramos. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Te lo juro. Solo que te quería dejar ser. Y yo me acuerdo que me decías tantas cosas. Así como que cosas que nos pasaban igual. Como cosas que te pasaban a ti en Argentina. A mí me pasaban esas mismas cosas en Chile. Por eso. Y ya. Pero... Se puso una canción. Te amo. Te amo. Te amo. Lo que pasa es que el de China siempre nos quiso juntos. Sí. Y era tan horrible. Porque... Esta salida con otras y era como que... ¡Ay, no! Te amo. Te amo. ¡Pero pregunto! ¡Pero pregunto! ¡Pero pregunto! ¡Pero pregunto! Yo me hacía la loca. No, si es mi mejor amiga. No, tranqui. No pasa nada. Y yo por dentro doy. Te amo. Sí, con la maldita. También. Teníamos la misma maleta. Y llegamos el mismo día a México. Ajá. Y ese mismo día nos juntamos. No, pero gente, yo creo que lo mejor en una relación es partir siendo amigo. Y lo mejor es... Yo nunca tuve una relación siendo amigo. Bueno, yo nunca tuve una relación siendo amigo. Cómo tratarte, cómo no tratarte. Y ya la cosa se puso más intensa y el Augusto quiere postre. Yo no sé a qué se refiere, amigos. Yo soy inocente. Ay, ya quedé llena. Me dolié la cabeza. Estoy comiendo como 20, ¿no? Ay, mi bebé tenía. ¡Hombre! Ve, mi deber de alimentarte funcionaba hoy. Bueno, todavía no. Ahora falta el postre. Es muy bonito. ¡Ven! ¡Ey, ven! ¡Ven! ¡Mi amor precioso! Claro, como dice que la suegra ya se fue. Yo sigo inocente. No voy a decir absolutamente nada. Y me explican esto del anillo que se comprometió. Se van a casar. Él dice que es la indicada. O sea, la indicada para formar una familia. ¿Ya están pensando en el futuro? No, pero bueno. Alguien me explica, por favor. Porque el video lo borraron. Entonces solamente tenemos eso. Pero ellos han declarado que van a pasar algo más. Tal vez van a Las Vegas y se casan. El que quiere volver a ser amigo parece de la Fer es Mostly Lucas. Que le pone hola en su live. Como al hacer las paces. Y otras que podrían ser amigas también de la Fer es la Dome con la Maranta. Que en verdad nunca ha tenido ninguna riña ni nada. Todo el chisme lo hacemos nosotros nada más. Porque nos gusta. Nos gusta la polémica. Ya que ellas dos hicieron el tren de la Fer. Y luego la Dome volvió a ser el segundo que acaba de colgar Fer. También lo hizo. Entonces dicen que Fer Lipa es real. Además que Fer le puso un comentario donde le avisaban de que Dome había hecho su tren. Sin pelos en la lengua. El Kevlek se enojó. Porque sí, se molestó. Es lo que vimos. Y le dicen, no, ya te superó el contenido. O sea, te superó la Fer, amigo. ¿Qué pasa? Toma tu contenido. El contenido es contenido. Amor es amor. Es muy distinto. Sepáralo, porfis. Pero vamos a analizar sus palabras. O sea, al final dice, amor es amor. O sea, como que tiene diferencia. ¿Y el amor quién es entonces? ¿La Nacha? Porque tampoco le está pasando bien la Nacha. Parece que sí fue verdad lo del mensajito que vimos la vez pasada. Ella misma dice que le dieron la cara de tonta. Lo que yo no entiendo es por qué le tiran hate a la Nacha. Si ella es como que la engañada. Y bueno, los chicocos no se quedaron callados. Callados porque la Fer dijo, ¿qué pasó? Me río todo el día. Ah, y por cierto, ya nada de los 18 millones. O sea, sí, amigos, sí te pasó, dice. Y Augusto, qué poco hombre que todavía sigan hablando de mi bebé. Entonces él pone, ella es mi motivación. Y Kevlex pone como unas caras de payaso. Como que se está riendo toda la situación. Y ahí Augusto da un mensaje, ¿no? Felicidad de uno, le pega su tristeza de otro. Como que andase feliz y deja en paz a Fer. Es lo que le quiere decir Augusto. Pero el Kevlex no tiene cara, amigos. No tiene cara. Él mismo dice y no niega que no es un santo. Yo no soy un santo. Es más, él sabe que el karma le va a llegar y está preparándose. No tiene cara el amigo Kevlex. Y ya que hablamos de Kevlex, ¿se acuerdan de la polémica con Aileen? Pero bueno, Aileen aquí explica un poquito el problema. ¿Cómo te sentiste cuando supiste que todos iban contra ti cuando te pilias que mojar? Siento que, o sea, obviamente me sentí muy mal. Porque al final tú sabes qué fue lo que hiciste o quién se equivocó. Y que, no sé, yo nunca he salido a hablar mal de nadie. Pero en ese momento exploté y fue como en plan de, ¿saben qué? Tanto me atangan que yo también ocupo decir como mi parte, mi parte, mi versión. Y pues se me escaparon un par de cosas que no debe, siento que no fue la manera de decirlas. Pero pues obviamente nunca había recibido tanto hate. Porque yo trato de escaparme de polémicas, de verdad. Me meten y yo así de, no voy a contestar, no voy a hablar, no voy a hacer nada. Pero esto fue totalmente diferente porque ella no tenía un sustento, que en ese caso era mi amiga. Y todo era como en plan de mala amiga, mala amiga. Cuando yo siempre supe que di de verdad mucho, mucho, mucho. Entonces que te digan eso, que ella lo confirme. Es como, au, o sea, duele por parte de una persona que querías tanto y por parte de millones de niños. Que no era como en plan que tú estás mal, sino que me hablaban de la A hasta la Z para insultarme. Parece que sí está seria la cosa porque lo quiere hablar frente a frente. Igual le preguntan si le extra. ¿Te extrañas a Fer? Lo que pasa es que ella fue casi, casi como mi hermana porque parábamos todo el día juntos. Y pues sí, hay momentos donde le extraño, veo sus videos, a veces me da una persona en polémica y digo como, verga, me acuerdo de esto, me acuerdo de lo otro. Pero pues, o sea, igual siento que todo pasa por haber recibido y estábamos como darnos un espacio. ¿Has hablado con Fer y con tu día? Estos días no, justo cuando pasó lo de tres, pues sí, sí lo hablamos. Pero no hablamos de tema, fue como en plan de, hola, cómo has estado y todo así. No, no, no. Si deberían aclarar sus problemas y de verdad hablar con la verdad, así todos quedan tranquilos. Amigos, actualización de último minuto. Ya estaba subiendo el video cuando me percaté que el Kevlex, sin miedo al éxito, hizo lo que todos le estábamos pidiendo en broma. Porque fue en broma como que Kevlex, ¿por qué no te haces el tren de la Fer? Y miren ustedes. Claro, claro que lo hizo con la hermanita como para no tener tanto hate, ¿no? Porque quién le puede tirar hate con la niñita ahí al lado. Pero, bueno, sí le llegó un poquito diciéndole que no, que le falta vistas, que por eso quiere llamar la atención, que lo hace por fama. Pero hay otros y otras que le decían, oye, pero etiquétala. No le digo que Kevlex no tiene cara, amigos, no tiene cara. ¿Alguien puede hacer un edit así de todos haciendo el tren juntitos? A ver si se cumple también. Lo único que me intriga un poquito es que, ¿por qué puso una serpiente en la descripción? Alguien que me aclare, estaba hablando de serpientes. Hay serpientes en donde está en este momento. ¿A quién le estás diciendo serpiente, Kevlex? Luego me encontré con este video donde dice domingo con D y ya, ya pues ya saben, ya saben lo que han estado etiquetando, ¿no? Domingo con D y de... un domelipa. O sea, dijo, voy a hablar de las dos hoy. Pero hay otra parte también de personas que dicen, no, no, todo tiene que ser domelipa. Entonces, domingo con D y de descanso. Tan inocente, mi amigo Kevlex, jamás, inocente, jamás. Yo he dicho siempre que se sabe mover el Kevlex, se sabe mover. Pasamos a la sección. Calabo extrañó. ¿Te acuerdas del videíto donde parecía que Rod tenía un beso con otra chica? chica nunca afirmamos nada estábamos en duda pues él dice que no mira ni siquiera fue beso dice que lo bueno ya se va de ahí ya no quiere estar más ahí y efectivamente se fue de venezuela con su amiga carol y ahora le andan criticando el físico también al rock ahora ya ni puedo grabar sin camisa que porque soy flaco que soy morena neta que me da igual lo que me digan o inventen las redes sociales ya son muy tóxicas neta uno no puede quedarse callado de lo que siente por esos comentarios necesito las redes sociales de antes hoy fue el día donde me doy cuenta que las mejores amigas existen y habla de carol el rato estaba como medio medio enojadito no en estos días y pues hay una chica que estaba diciendo que era la doble de carol que se parecía y comentó no ahí me parezco para que la gente hable y el repuso no no amiga no cálmate cálmate si está pésimo que te estén criticando por lo físico así estoy contigo en esto donde no estoy contigo es porque no te vas a reunir con la chile house ellos se van a reunir mira que la mont está media triste por todo lo que le está pasando porque se metió en un problema bueno la metieron en un problema donde me imagino no quería estar y encima dice que solamente van a reunirse cuatro de cinco seres tú el que faltas a mí no me engañas ellos ya están reunidos está ingratax está el win mont y dome pero tú no estás por ningún lado ahí si no comparto ya lado me puedes están diciendo que le había dedicado un tweet al rock donde decía veo a todas las parejas despidiéndose en el aeropuerto y me acuerdo de nosotros no amigos ves al rock es al deco que le pasa yo sé yo sé que todavía los extrañan pero no hay que soltar hay que soltar pasamos a la sección con un papi con un plato 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 el cuno pues se comprometió se iba a casar con su novio pero falso 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 porque todo fue una broma para su canal de youtube pero yo no sé por qué se agrandó tanto la situación que hasta salió a pedir disculpas es una broma para youtube que se salió completamente de control la verdad es que no pensé que fuera a hacer este ruido porque yo he visto varios vídeos de otras personas que hacían este tipo como de bromas a sus seguidores y así pero bueno ya me di cuenta que yo no sirvo para esto que me equivoqué y si me gustaría ofrecerle una disculpa a todas las prensas que pues empezaron a comunicar esto así como también a todos mis brillos que se emocionaron mucho pero pues sí era una broma para mi canal de youtube que fue simplemente salió mal disculpa porque disculpa porque lo sacaron en los portales en las noticias pues ellos tienen la culpa por no averiguar más o alguien me dice que fue el mal que uno hizo yo sé que acá uno siempre hace todo mal pero esta vez quiero saber porque no le veo nada de malo hacer una broma y poner una foto de que se va a casar y bueno pero olvidar todo este asunto el cuno tuvo una noche loca con el novio y todavía como que da a entender y lo publica y ahí la gente le pone a alguien que le quite el internet por favor si es muy íntimo con uno para que nos cuentes pero hay un comentario donde dice pobre cuno le desgarraron en el anastasia amigos por qué son así con este comentario me hicieron recordar a las nachas blancas del cuno a veces los comentarios te hacen el día pasamos a la sección pripe quédate aquí para ver a pripe pues naim ha decidido hacer música por él solo escucharme chavales yo estoy aprendiendo a grabarme yo mis cosas vale pero yo no sé ni ponerme autotune ni nada vale no no entiendo mucho pero mira esto es lo que compuesto la primera vez que compongo aquí no con la grabadora de voz para escuchar a ver si mola como él mismo dice está aprendiendo todavía no sabe poner el autotune pero me imagino que ya eso debe ser no tan difícil no con práctica todo se aprende igual todavía el vídeo de dalas está dando vuelta todavía siguen comentando la gente y es donde comenta mar sinceramente me parece denigrante que se le ría de esa manera en su cara y lo publique él tendrá mil errores pero no está bien reírse de nadie solo para aclarar que naim vio ese vídeo antes que salga en youtube antes que se publique él aprobó el vídeo que la fregue no significa que la gente ahora pueda hacer lo que le dé la gana más siendo adultos debates lo que quieras pero sin faltar yo creo que sin ahí se hubiera sentido súper incómodo hubiera acabado la transmisión y no hubieran hablado toda la hora o sea él se quedó por algo en el debate o sea nadie lo obligó pasando a los tórtolos de fer a yo les dije a ver yo dije dónde está la fer dónde está el dian estaban de vacaciones porque me están disfrutando ahí la vida loca amigos no se vayan a caer nomás y me etiquetaron este vídeo donde el orzo está compartiendo en la mansión lit sea yo sé yo sé que no quiero meter cizaña porque ustedes saben que yo no soy así pero se estará yendo a otro team orzo en mansión lit ahora hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó el vídeo dale like suscríbete y activa la campanita gracias a toda la gente que está comentando gracias a toda la gente que me espera para ver mis vídeos hay mucho que hablar en los comentarios yo sé así que vamos a opinar de todo lo que está pasando en estas polémicas ya saben pueden ir a ver el chisme por donde quedan sáquenme la vuelta pero no me dejen gracias chicos